Estoy muy feliz de estar acá, en este gran club, esta gran institución, el último campeón, en esta linda ciudad, así que estoy muy emocionado, con muchas ganas de ya empezar con el equipo 100% y ya defender estos colores. ¿Qué es lo que te llamó la atención de este club, lo que te gustó? Bueno, lo vengo siguiendo desde que vine a la MLS, fue el último campeón, sabía que están siempre entre los primeros equipos de la tabla, ahora están peleando también el campeonato, siempre clasifican a playoff, es un club muy grande en la MLS, con mucha historia, así que nada, eso es lo que me atrajo y lo que me gustó. Para los que no te conocen, describe un poco cómo es tu estilo de juego. Bueno, yo soy un extremo, por izquierda o por derecha, puedo jugar por adentro también, siempre dejo el 100% adentro de la cancha, por eso me caracterizo, siempre dejo todo y nada, me gusta mucho jugar para el equipo también. ¿Hay algún jugador en particular o compañero que te interese jugar? Bueno, Maxi, porque es argentino, lo conozco hace mucho, lo tengo como un ejemplo acá de la liga, siempre le fue muy bien, es un histórico, más en este club, así que con Maxi me encantaría jugar, aparte me dio la bienvenida, me escribió hace unos días cuando se confirmó la noticia, me está ayudando mucho, así que me encantaría jugar al lado de él. Y tú llegas al club en un momento muy importante de la temporada, ¿cuáles son tus metas para este año? Sí, la verdad que sí, y yo digo, bueno, más tirando para el fin de la temporada, mis metas son adaptarme lo antes posible al grupo, al equipo, responderle al cuerpo técnico por lo que me pida y ayudar al equipo a clasificar y después en los play-offs también. ¿Y algún mensaje para los fanáticos del New York City? Nada, que espero verlos pronto en la cancha, estoy muy ansioso de jugar, que siempre voy a dejar todo por esta camiseta y que estoy muy contento de estar en este club. ¡Gracias! ¡Gracias!